...queda Portesuelo, y como todos sabemos, el canal colector que cruza Cuchacó y Plaza Huico, nace ahí, de los diferentes cañadones que hay en los cerros de Portesuelo. Por eso, mal dicho está cuando dicen Cañadón Zapala. Nada que ver Zapala. Nace acá, Portesuelo. Sería el Cañadón Portesuelo. Quiero también pedir un aplauso para toda la comunidad de Plaza Huico por su aniversario. Voy a empezar con una reflexión que también está en mi material discográfico. Y lo titulé, no lo titulé yo, sino quien lo hizo, Jorge García, el jeríquico. Te voy a pedir permiso, pa' que escuches mi consejo. Aunque no lo anto ni viejo, asumiré el compromiso. Hablándome, tranquilizo, se me aclara la conciencia y he juntado tanta experiencia en esto de andar y andar. Si me llegan a escuchar, se los dejaré de herencia. Yo te hablo de ese lugar, del que no es nada simpático, al que lo llaman geriátrico en la jerja popular. Pero te debo aclarar que esto en nada me divierte. Tengo un pensamiento inerte, y arribé a una conclusión que es el último escalón para llegar a la muerte. Y la atención es muy buena, no te lo voy a negar. También te debo aclarar, viene de manos ajenas, con la conciencia serena que en nada me reconcilia. Hoy, hoy de amor hago vigilia, aunque me notés tranquilo. Una cosa es ese asilo, y otra cosa es la familia. Me está faltando el calor de la mesa familiar, me está faltando el hogar. Estoy huérfano de amor, voy tragando al sinsabor y a mi verdad a sujeto. Ya que escuchan con respeto, les diré de esta manera, el beso de la enfermera no es lo mismo que el del nieto. Cinco muchachos yo crié, tres varones y dos mujeres, con todos los menesteres por la vida los crié. Aunque yo, aunque yo nunca estudié, a ellos los mandé a estudiar. Con mi mujer a la par, luchado hasta que se criaron. Y después que se casaron, miraron, miraron de viña a parar. Préstale mucha atención, no descuides a los tuyos. Date atento en el bandullo, por cualquier adormación. Tené encendido el fogón, que no se apague esa brasa. Mirá, mirá lo que a mí me pasa. Llévate de mis consejos, no abandonés a tus viejos. Dale amor, cariño y casa. Y como todos sabemos, el canal colector que cruza Cuchacó y Plaza Huico, nace ahí, de los diferentes cañadores que hay en los cerros de Portesuelos. Por eso, mal dicho está cuando dicen cañadón Zapala. Nada que ver Zapala. Nace acá, Portesuelos. Sería el cañadón por de suelo. Quiero también pedir un aplauso para toda la comunidad de Plaza Huico por su aniversario. Voy a empezar con una reflexión, que también está en mi material discográfico. Y lo titulé, no lo titulé yo, sino, quien lo hizo, Jorge García, el geriátrico. Te voy a pedir permiso, pa' que escuches mi consejo. Aunque no, aunque no, Antonio Viejo, asumiré el compromiso. Hablándome, tranquilizo. Se me aclara la conciencia. He juntado tanta experiencia en esto de andar y andar. Si me llegan a escuchar, se los dejaré de herencia Yo te hablo de ese lugar, del que no es nada simpático Al que lo llaman, Geliátrico en la jerja popular Pero te debo aclarar, que esto en nada me divierte Tengo un pensamiento inerte, y arribé a una conclusión Que es el último escalón Para llegar a la muerte Pero atención es muy buena, no te lo voy a negar También te debo aclarar, viene de manos ajenas Con la conciencia serena que en nada me reconcilia Hoy, hoy de amor hago vigilia Aunque me notés tranquilo Una cosa es ese asilo, y otra cosa es la familia Me está faltando el calor de la mesa familiar Me está faltando el hogar Estoy huérfano de amor Voy tragando al sinsabor, y a mi verdad a sujeto Ya que escuchan con respeto, les diré de esta manera El beso de la enfermera El beso de la enfermera no es lo mismo que el del nieto Cinco muchachos yo crié Tres varones y dos mujeres Con todos los menesteres por la vida Aunque yo, aunque yo nunca estudié A ellos los mandé a estudiar Con mi mujer a la par, lucharon hasta que se criaron Y después que se casaron Mirá, mirán de viña a parar Préstale mucha atención No descuides a los tuyos Date atento en el bangluyo Por cualquier adormación Tené encendido el fogón Que no se apague esa brasa Mirá, mirá lo que a mí me pasa Llévate de mis consejos No abandones a tus viejos Dale amor, cariño y casa Es tu nombre por tesoro Y tus arros Son visibles ¿Quién no conoce tus montes Tus piedras, tus cañabones? ¿A cuántos rautos tu vida cobijaba el tuzón? Familias de crianceros se asentaron en tu campo Armando su real, su rancho Y le diste a su ganado Ese alimento buscado Y apagaste la sed De la vertiente cruzada Hablar de tu geografía Es hablar de paisanajes Es acordarse De Adolfo Feliceo Tito Duarte Pizama Marciano Pustodio Cerda También otros crianceros tenían su puesto ahí Pido 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 perdón Sinolombro A otros tantos paisanos Que tus arros cobijaron de la inclemencia del tiempo Y así pasaban sus días Con su mujer y sus hijos Cuidando de su ganado Yo, yo que de chico te vi Y que gracias a mi padre Tuve la suerte de conocer cada rincón de tu campo Hoy me siento confortado Por todo lo que aprendí Y fue en tu cerro, ¿sabes? Donde yo aprendí enseñar A manear A trabar un voto A carnear al animal Cuando la carne faltaba A rasquear un voto, un vacuno A riar el niño de chivas Hasta adentro del corral Y separar a los guachos Para darles de mamar Y montado en mi alazán A tus campos recorrí En buscaría una vestruz Una liebre o piche gordo Siempre diste pa' comer ¿Cómo? ¿Cómo me voy a olvidar De la aguada entre tus piedras? Si mi hermano Don Berlillo nació ahí Un día 20 de junio ¿Cómo serás de gaucho Que hasta en una fecha patria Le diste un hijo a esta tierra? ¿Cómo me recuerdo? Son muchos Y las palabras son pocas Para rendirte un homenaje Como vos te mereces Tierra de tantos ameles Son cruceros Por tesuelos del Neuquén Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por ese aplauso Y ese silencio Bueno Es tu nombre por tesuelos Y tus cerros Son visibles ¿Quién no conoce tus montes Tus piedras, calladores A cuantos gauchos Tuviste cobijado En tu son? Familias de crianceros Se asentaron en tu campo Armaron su real Su rancho Y le diste a su ganado Ese alimento buscado Y apagaste la sed De la vertiente cruzada Hablar de tu geografía Es hablar de paisanajes Es acordarse De Adolfo El Iseo Tito Duarte De Sama Marciano Pustodio Cerda También otros crianceros Tenían su puesto ahí Pido Pido perdón Sinolombro A otros tantos paisanos Que tus cerros Cobijaron de la inclemencia Del tiempo Y así pasaban sus días Con su mujer Y sus hijos Cuidando de su ganado Yo Yo que de chico te vi Y que gracias a mi padre Tuve la suerte Conocer cada rincón De tu campo Hoy me siento confortado Por todo lo que aprendí Y fue en tu cerro Sabes Donde yo aprendí Enseñar A manear A trabar un voto A carnear al animal Cuando la carne faltaba A rasquear un voto Un vacuno Al rincón Al rincón Rear el piño De chivas Hasta adentro Del corral Y separar a los guachos Para darles de mamar Y montado A mi alazán A tus campos Recorrí En buscaría En la vez cruz Una liebre A un piche gordo Siempre diste Pa' comer Cómo Cómo me voy a olvidar De la aguada Entre tus piernas Si mi hermano Merlillo Nació ahí Un día 20 de julio Cómo serás de gaucho Que hasta en una fecha Patria Lo diste un hijo Hasta tierra Nos recuerda Son muchos Y las palabras son pocas Pa' rendirte un homenaje Como vos te mereces Tierra de tantos ameles Son tus ser Portesuelos del Neuquén Muchísimas gracias Muchísimas gracias por ese aplauso Y ese silencio Bueno Gracias por ver el video No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pimiento de Buenos Aires Pasando pa' el Tucumán Viniendo de Buenos Aires Pasando pa' el Tucumán Y de bailar esta boca En el barrio de la boca Si por pobre me desprecia Busque un rico y casese Si el rico no le da nada Búsquelo al pobre otra vez Aquí se acaba la gota Aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos Del pasado carnaval Hay una rioja en la rueda Que a mí me tiene pegando Hay una rioja en la rueda Que a mí me tiene pegando Ella se hace la menor Cuando yo le estoy cantando En la plaza de mi pueblo Hay un chivito pasando Toda la gente decía Ahí va el gerente del banco Aquí se acaba la gota Aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos Del pasado carnaval ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias. 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 Llega a este escenario para decirle feliz cumpleaños Plaza Winkle, bienvenido señor Walter Paez. Gracias. 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 No le digo lo que yo, no te voy a caer, 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 no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. Llega a este escenario para decirle feliz cumpleaños, Plaza Winkle, bienvenido señor Walter Paez. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. No le digo lo que yo, no te voy a caer. A encontrarla hay que acercarse hasta que el engañador, que no volverás a reñar donde el tiempo se quedó. A encontrarla hay que acercarse hasta que el engañador. A encontrarla hay que acercarse hasta que el engañador. Un aplauso para mis compañeros de la línea y amigos. ¡Felicito! Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. ¡Felicito! Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecida pienso a mí. Llega la temprana niña primera y amanecada pienso a mí. Llega la clínica primera y amanecida, la temprana niñaセrioenta Berards intersecre. Llega la temprana! En la calle abajo, en la guillomar Mi compadre al hombro, me dio pura amor Comiendo su paipilla, cheliqueta En la calle abajo, en la guillomar Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha Se levanta en la cara, como mi gacha Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha La guillomar le dice, ove la clava Se llena la postura y no se da La guillomar le dice, ove la clava Era la temprana, miña primera Y amanecita pide su amor Rosa agrada, la más bonita tucumana Y amanecita pide su amor 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 Amor encontrarás, repiquetear de bombos, llegará en mi alunar. Amor de cerveza, en mi cerveza va a invitar, cuando el orquesta suena, baila mi abuelo. Amor de cerveza, en mi cerveza. Amor de cerveza, en mi cerveza, en mi cerveza va a invitar, cuando el orquesta suena, baila mi abuelo. Amor de cerveza, en mi cerveza. 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 ¡Gracias! 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 Siento que ya no soy yo, si obedezco a la razón, tengo que decir alejó. Un sol al pinzar, que lo sufrido de sufrí, son los estoros del dolor, los que enseñan a mi corazón. Si ya no estás amor, vuelve a vivir sin ti, dile a mi corazón que no vendrás por mí. Si ya no estás amor, convéncelo por mí, dile a mi corazón que deje de sufrir. Si yo pudiera no pensar, sería dejarlo todo atrás y amar, amando hasta el final, vivir queriéndote olvidar. Si ya no estás amor, vuelve a vivir sin ti, dile a mi corazón que no vendrás por mí. Si ya no estás amor, convéncelo por mí, dile a mi corazón que deje de sufrir. Si ya no estás amor, vuelve a vivir sin ti, dile a mi corazón que no vendrás por mí. Si ya no estás amor, convéncelo por mí, dile a mi corazón que deje de sufrir. Si ya no estás amor, vuelve a vivir sin ti, dile a mi corazón que no vendrás por mí. Si ya no estás amor, convéncelo por mí, dile a mi corazón que deje de sufrir. Dile a mi corazón que deje de sufrir. Si ya no estás amor, vuelve a vivir sin ti, dile a mi corazón que deje de sufrir. Si ya no estás amor, vuelve a vivir sin ti, dile a mi corazón que deje de sufrir. ¡Sin ti, dale a mi corazón que deje de sufrir! ¡Vamos a probar las regalas que ya no se le voy a ver! ¡Ay, que arriba se le voy a ver! ¡Ojo de ese santo reche! ¡Hombre, único de hoy! ¡Aquí tú menos a tu caer! ¡Allá te gusta más pequeñitas y con el suco no va a aguantar! ¡Allá te gusta más pequeñitas y con el suco no va a aguantar! ¡Ah! ¡Allá te gusta más pequeñitas y con el suco no va a aguantar! ¡Y arriba se esabucáis! ¡Eso! ¡Usted va queriendo! ¡Muy bien la guayla de acá adelante, eh! ¡No me gustan más que los muchachos! ¡Las damas de rojo que ha brillado en toda! ¡Dios! ¡Lucerito! ¡Adiós! 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 ¡Lucerito! Y a ver si estamos en calle allá en el fondo. Mira la amiga acá, un aplauso para la amiga que se mandó en Zabucay. No sé de dónde dijo que era, pero es por la zona me parece. Es de Entre Ríos. Entre Ríos. Ahí está. Bien. Eso. Adiós. ¡Gracias por ver el video! 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 Siento que ya no soy yo, si obedezco a la razón, tengo que decir a León Un suelo al pinzal, que lo sufrido de su fin, son los estorios del dolor Los que enseñan ahí arriba malditos, si ya no estás amor, voy a vivir sin ti Dime a mi corazón, que no vendrás por mí, si ya no estás amor, no vénselo por mí Dime a mi corazón, que no vendrás sin ti Si yo pudiera no pensar, sería dejarlo todo atrás y amar Amando hasta el final, vivir y queriendo culminar Dime a mi corazón, que no vendrás por mí, si ya no estás amor, voy a vivir sin ti Dime a mi corazón, que no vendrás por mí, si ya no estás amor, no vénselo por mí Dime a mi corazón, que no vendrás por mí, si ya no estás amor, voy a vivir sin ti Dime a mi corazón, que no vendrás por mí, si ya no estás amor, voy a vivir sin ti Dime a mi corazón, que no vendrás por mí, si ya no estás amor, convénselo por mí Dime a mi corazón, que no vendrás por mí Dime a mi corazón, que no vendrás por mí Dime a mi corazón, que no vendrás por mí, si ya no estás amor, voy a vivir sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 dulce del cuajonán, canto de oído desde la cuna, soy forastero de mi vera. El grito hagan las puertas tensas, templadas traigo para cantar, lo acumulaba bajo el mochillo, y es siempre tranco de caminar. Pero prevengo ya que la ofensa, porque el insulto no se aguantará. Y porque el hilo de mi cuchillo tiene veneno de llanarán, a todos tengo por mis amigos, a todos doy lo pa' respetar. Venga paisano, griten conmigo, ¡viva corrente! ¡Venga letra! Y a dos de vino, dulce molena, me lloco al frente en consolar. No tengo espinas, soy yerba buena, soy forastero de mi vera. ¡Gracias!